A través del Plan Nacional de la Producción, Consumo y Comercio, nuestro buen gobierno promueve políticas y programas orientados a garantizar la estabilidad macroeconómica del país, donde las familias del campo son las protagonistas de los diferentes ciclos productivos, actividad que es acompañada y resguardada por la Policía Nacional, contribuyendo a la política de seguridad y soberanía alimentaria. Lo sentimos bien por la presencia de la Policía, fíjense que bastante lo sentimos bien unidos de que la Policía anda firmemente en estos lugares, que visitan las fincas, las comarcas donde trabaja la gente, los productores. Me siento contenta como han trabajado, como les expliqué la historia que nos pasó, prácticamente un atentado robo y yo me siento agradecida a la actuación que tuvieron rápidamente en apoyo a nosotros. Me siento feliz, tranquilo y agradecido que la Policía los visite. A mí la Policía no me hace ningún estorbo ni nada, más bien me siento apoyado. Está acompañando al productor, a nosotros nos ha dado custodias, siempre está a la orden de la ciudadanía. Un excelente trabajo coordinado con las autoridades municipales de nuestro casco urbano y las autoridades del casco rural, pues con los dueños de finca, dueños de ganado, con los pulperías. Entre las acciones que se desarrollan en el plan de seguridad en el campo, se destacan las visitas casa a casa de los jefes y jefas del sector, asambleas con la comunidad, retenes de control del traslado de semovientes, control a los portadores de armas de fuego y resguardo en las ferias y mercaditos campesinos, con las cuales se fortalece el sistema de vigilancia y patrullaje, garantizando la presencia en los caminos, carreteras y zonas rurales del país.